Son tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya no recuerdo quien toco primero, si la fama o el dinero Intenté por tantos años, y sembré mi turno como un hombre Aunque no me acuerde cuando y donde, fue el que el mundo se aprendió mi nombre Y es que, entre lujos y dinero me ha robado en frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Cuando todo mi mundo se ha acabado en frío Llegaste tú, justo antes de que yo tocara a fondo Entre lujos y dinero me ha robado el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Cuando todo mi mundo se ha acabado en frío Llegaste tú, justo antes de que yo tocara a fondo Una historia sin final, un cuento sin terminal al caminar Al fin entiendo con quien debo estar Siempre solía aparentar entre mi lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cama Es mi día, desde que llegaste todos mis días Se arreglaron ya mis noches, no sufría Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegaste a mi armario Tengo guardado carta de itinerario ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario para escribir lo necesario? Como cuando hay dos de fecha y horario Aparecía en mi pensamiento involuntario Si me pide una estrella, yo muevo el cielo y la tierra Pido el suelo donde pisa Y voy removiendo tierra Porque eso es lo que merece lo mejor Es plantear mi vida en tiempo de blanco y negro Darle color Entre lujos y dinero me ha robado el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Cuando todo mi mundo se agarraba en hondo Cuando todo mi mundo se agarraba en hondo Y la actitud justo antes de que yo tocara a fondo Entre lujos y dinero me ha robado el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Cuando todo mi mundo se agarraba en hondo Y la actitud justo antes de que yo tocara a fondo Tocara a fondo Hoy desconfieso mientras estoy parado en este altar Esperando que tú llegues no paro de suspirar Y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes Espero me mal que tu nombre soy capaz de muchas cosas Mami ve yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes tú lo inventas Eres la calma Que me dio de toda mi tormenta No me olvido cuando te vi por primera vez En la mujer que rondaba mi sueño desde la niñez Casi te pierdo Pero nunca perdí la fe Me lo propuse Trabajé duro y te conquisté ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte no separe mi deber Cuidar y proteger a esa mujer Que Dios cruce mi camino en su nuevo amanecer Relujos y dinero me ha robado el frío Recámaras y cama me sentía vacío Recío Recío Cuando todo mi mundo se acababa en el mundo Y gasto tú Justo antes de que yo tocara a fondo Tres clubes y dinero me ha robado el frío Tres cámaras y fama me sentía vacío Recío Cuando todo mi mundo se acababa en el mundo Y gasto tú Justo antes de que yo tocara a fondo Tres clubes y dinero me ha robado el frío Tres clubes y dinero me ha robado el frío Tres clubes y dinero me ha robado el frío Tres clubes y czasu Tres clubes y dinero me he robado former Welcome to the floor Rock